A Villa Carlos Paz, todo tuyo. Carlitos, parece que quiere salir el sol, así que estamos un poco mejor acá con el tema clima. Mirá vos. Y estamos con los invitados del club de estafadores, tenemos a Coqui Ramírez y a Gonzalo Suárez, mirá los chicos acá. Hola Coqui, buen día Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por estar, chicos. ¿Cómo va? Bien. Bien. Tengo que contar, Carlos, de que vienen trasnochados los chicos, estuvieron de festejo anoche por el cumpleaños, que te cuente Coqui mejor. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Carl? Es mi primer móvil de Carlos Paz, así que feliz. Bienvenida. Sí, estuvimos en el cumple de Gastón Rico, que es parte del elenco, así que bueno, estuvimos ahí comiendo unas pizzas a la parrilla, con un fernecito. Yo lo manejé. Mirá qué bien. Porque si tomás alcohol, acá es alcohol cero. Alcohol cero y las luces siempre prendidas. Está muy bien, chicos. Primero me agafas los dos, los captaste, ¿no? Chicos, a ver. Hacemos la gran... No, 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 está bien, Coqui. Para, para. Coqui, a ver, ¿cómo arrancó la temporada? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás viendo, Coqui? Vos sos cordobesa, así que conocés quizás como pocos lo que pasa en Carlos Paz. Mira, yo la verdad que voy a ser realista, se enoje quien se enoje. A ver. Yo, de acuerdo a mi visión como cordobesa cada vez que vengo a Carlos Paz, de hecho he trabajado ya acá, la temporada no está como en otros veranos en general. No lo digo por nuestra obra, en general en la calle se nota que no es el mismo turismo en esta fecha comparado con la misma fecha en otros años. Ajá. Pero hablando particularmente de nosotros, la verdad es que tenemos la suerte de salir al escenario, el Teatro del Lago tiene casi mil butacas. Es enorme, enorme. Es gigante. Es muy grande y la verdad que salimos al escenario y siempre vemos de la mitad y un poco más lleno de gente. Así que la verdad es que eso está buenísimo para uno salir al escenario y ver que el público además se ría de la forma que se ríe. Los comentarios hasta ahora siempre, tanto de la prensa como de colegas que han venido a ver la obra, han sido de que para ellos es la comedia del verano que se merece el premio porque es un guión, una dirección de Daniel Casablanca, unos actores divinos, arreinarios. Así que la verdad es que estamos muy contentos con eso. Está muy bien. En general estamos felices. Claro, seguro. Coqui, el otro día, y también lo sumo a Gonzalo para conocer la opinión de los dos, Diego Reinhold dijo en una entrevista que a él no le parecía bien que se dieran a conocer los números de Adet porque él entendía que indirectamente se inducía al público a dirigirse a las comedias que en ese momento, según Adet, mayor convocatoria tenía. Entonces él decía que no estaba bien eso, que no había que tirarle tanta información al público y que el público finalmente decidiera a dónde quería ir. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Sí, la verdad que tiene razón. Yo no lo había pensado hasta que no lo escuché a él también decirlo. Y un poco sí, porque también la gente se puede guiar por su instinto, por lo que tiene ganas y no solamente por la que más público está llevando. En un público, en un punto digo, a veces la gente se deja guiar por cosas y después, no sé, no le termina gustando la obra. Nosotros estamos viviendo en un complejo con otra gente, con un complejo abierto. En la pileta toda la gente te viene a preguntar y te cuenta qué obra fue a ver, qué obra no. Es muy crítica también la obra de acá y ya saben más o menos qué obras tienen ganas de ver o a qué artistas tienen ganas de ver. Entonces está bueno que quizás no se influencie tanto, pero la verdad que en un punto debe ser imposible no hacerlo. Todo se clasifica y bueno, sé que es difícil. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Diego, porque además es como cuando estás sentado en tu casa con el control remoto y por más que te digan que el pico de rating lo marca X programa, vos vas pasando de canal y podés encontrar algo súper copado, bueno, de buena calidad y la verdad en ese momento no sabes si está midiendo rating o no. Digo, es como tentar a la gente a decir, ah bueno, listo, estos son los primeros cinco, el resto no sirve. Y no, digamos, hay un trabajo por detrás enorme de un montón de gente, por eso está bueno que la gente no sepa y de repente elija y vaya a ver y después sí, obviamente, puede hacer las críticas y todo. Claro. Porque aparte para eso también está la crítica, que nosotros ya vinieron muchos críticos a vernos, están en los portales, entonces más o menos puedes, si te interesa algún periodista u otro, concordás con algún periodista, podés ver qué puntaje le dio o qué le pareció esa obra y también guiarte en base a eso y no solamente por la mayoría de gente que la fue a ver. No, y además digo, Diego, es palabra autorizada porque en el caso de él que ganó el Carlos de Oro, su obra no fue, no estuvo creo que ni siquiera entre las cinco o más vistas. Claro. O sea que digo, ahí tenés la pauta de que, digo, incluso si te premian es porque hay un trabajo muy bueno y sos un gran artista y se ve que fueron a verlo y el trabajo era excelente. Entonces no creo que tenga que ver con la cantidad de gente, la calidad. Por supuesto, bueno, eso es independiente de una cosa o de la otra, pero además existe... Además si tenés un programa propio de tele, como en el caso de los chicos de Marciano, que es súper válido y es genial, y hay otros que tienen un montón de prensa extra por X o cual cosa, que una pelea, que no... Digo, bueno, obviamente que son puntos a favor a la hora de vender entradas. En nuestro caso, cero kilómetros. Bueno, no, pará, pará, pará. Coqui, pará. Vos en las últimas horas fuiste protagonista también de una imagen, que ahora la va a poner nuestro director al aire, elogiando el traste de Floppy Tesouro. ¿Qué pasa con la cola de Floppy Tesouro, no? Claro, ¿qué pasa con la cola de Floppy Tesouro? Me dice cosas, me dice cosas esa cola. Día propia, me da mensaje, tiene vida propia. Pero ¿cuál es el mensaje de la cola de Floppy Tesouro? No puedo. No puedo la Smoke de los Estafadores. No puedo la generatepunk de los Estafadores. Como que no podés tener esa cola, ¿me entendés? Sí, sí, la podés... Bueno, esa cola fue premiada en Mar del Plata, fue cola RIF hace un tiempo, ¿no? Claro, ahí fue chica del verano también Y no, la verdad que reina la paz en el elenco Porque digo, hay como muy buena energía Estamos todos como alineados hacia el mismo lugar Todos artistas Más allá de que Flop y yo Incluso somos como las más nuevas en este rubro Digo, como que dicen que se nos ve bárbaras en el escenario Nuestro papel Autobombo, sellado Es la novia de Roger Rabbit No sé si la vieron con ese vestido rojo Impecable Jessica, con un poquito más de panza Y decime, el corazón como anda Tu corazón Ahí está Carlos Te voy a tirar un dato Pregunta el rubro Del nuevo pretendiente de Coqui Que no quiere que se lo No juega al gol No juega al gol el muchacho No, no, te voy a decir lo que no es No es empresario millonario chicos No es empresario ¿A qué se dedica? No es rubro, no ¿A qué se dedica? No, no Es una persona tranquila, normal Está bien, tranquila Como yo Está bien, fenómeno Coqui Pero, digo, ¿de qué labura este muchacho? No, es que no me lo saquen corriendo No, pero nadie lo quiere sacar No, pero por ahí me decís Mirá, es gastronómico No sé, tiene un hotel El tipo que yo Es corredor de seguros No sé ¿Qué es eso? No, no, no Tiene una profesión normal Abogado, ingeniero, arquitecto, médico Este, bueno, eso No, bueno, eso es qué ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no, es que se me va a salir corriendo Porque nos conocemos hace muy poco Y estamos como tratando de empezar algo Y bueno, de repente va a salir huyendo ¿Y Coqui, cómo te llamas? ¿Te dice Coqui? ¿Te puso un apodo nuevo? ¿A mí? Sí No, ¿qué soy yo? ¿Qué? Nosotros vivimos en el departamento pegado Sí, divididos por una pared Upa, ¿tiene data entonces? No ¿Gonzalo, vos escuchaste algo? ¿Gonzalo, escuchaste algo? ¿Tiene data? No, hasta ahora la tía Coqui está sola Entonces le pasamos los nenes con mi señora Y podemos tener noche de solteros Pero yo por ahora no escuché nada Pido perdón que no pueda aportar nada No, pero además, perdón Estamos dando por sentado Que los dos están conviviendo entonces No, 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 no Es que está en el... Sí, porque acá a la vecina Estaban a escuchar Claro, por eso Ah, 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 ah Bueno No, no, no Contale, Coqui Contale Quería jugar y le díos la pata Coqui Lo tenés que decir, Coqui No, es la verdad que... A ver, les voy a decir La verdad Estoy empezando algo Y estoy muy tranquila Con alguien que no es del ambiente Nada que ver con el ambiente Y bueno Respeto eso de él Y bueno Ya es un momento A ver, alguna foto se va a filtrar Una imagen se va a filtrar Eh, Coqui Estás en Villa Carlos Paz Que no es un lugar Tan, tan grande Digo Alguna, alguna vez Te va a ir a buscar Al teatro Alguna vez Vas a salir a comer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Tomando un cafecito Ahora y de... A la mierda Coqui Está suelto De mañana el titular Bueno Coqui Wally, Wally Leiva Te quería hacer una pregunta ¿Y cuándo vas a comenzar La carrera musical? ¿Cuándo te vas a dedicar Exclusivamente a eso? Y digamos que ya lo hice Lo que pasa es que Cuando un artista independiente Y no forma parte De la industria Se complica Claro Poner plata en las radios Para que pasen tus canciones O para... Todo Es complicado Porque... ¿Estás haciendo show Presentaciones También, más allá de la... Sí, sí De la temporada El 2015 El 2015 fue todo Todo de gira por todo el país Con festival En shows Ajá En todas partes Pero bueno Hay cosas que no se promocionan mucho Porque como que no venden Entonces, bueno Eh... La verdad que Estuve en el Vaticano Cantando allá Con el Papa Francisco Hicimos un montón de cosas Coqui ¿Cómo fue esa experiencia? Porque... No tienen mucha prensa Me tenés bloqueado en Twitter Pero bueno Supongo que lo habrás comentado ¿Quién está del otro lado? Opa Igual, igual Y me ven siempre en el canal de la música Pero estoy acá acompañando a Carlos estos días Y nada Te quería preguntar ¿Bloqueado? Sí ¿Qué raro? ¿No habrá sido otra Coqui que te... No, no, no La misma Coqui Ramírez Que alguna vez en Mar del Plata charlamos Traspitos al sol Cosas del bailando y demás ¿Y qué habrá dicho, Wally? No, nada ¿Qué sé yo? Por ahí, por ahí esto Que siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué has estado con Alberto Plaza? Hemos compartido cena con tu hermana Todo que te manejaba La carrera Te vamos a dar de alta Dale Gonzá, colega Dale A ver, te va a buscar ¿Todo el bloqueo? Un Twitter, Wally Wallyetv Fíjate que me dice Porque de hecho recién quisimos chusmear Quería ver la obra Todo y me dice No podés seguirla Porque te tiene bloqueado Qué bárbaro Qué fea la actitud, ¿eh? Sí, pero vos estás seguro Que le escribiste a Coqui por ahí Por ahí es otra Sí, no me lo buscas Pero, espera, para, para Por ahí Coqui no maneja su Twitter Si la cuenta se lo maneja a otro No lo maneja a ella No sé, qué sé yo Wallyetv Wallyet, Wallyet Como Wally el robotito de Disney Bueno, qué sé yo Wallyetv Wallyetv A ver, lo van a desbloquear Está buscando A ver si lo desbloquean La cuenta de Wally mi voz La primera vez que desbloquearon Una cuenta en vivo Sí, sí, claro No existe, chico A ver Díjate Wally Ahí está Es como el turco Es como el turco Ahí te desbloqueó Ahí está De Coqui no existe Error Error No es que error Bueno, espera, espera Espera, espera Una cosa tecnológica No era que Coqui Después A ver, espera, espera un segundo Después cualquier cosa Se la pasó a Caro Por privado Sí, lo da por privado a Caro Y ven si lo pueden Replotar No, igual me preguntaban Si bloqueaba gente En general bloqueo A la gente Que como que no suma Que te pone cosas desubicadas Claro No es que bloqueo a alguien Que me dice algo Que no me gusta ¿Pero quieres decir Que Wally es un desubicado? No, no, no Bueno, no es mi caso Yo habitualmente No, 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 no De todas maneras Coqui Yo te aclaro una cosa En mi cuenta ArrobaMonteCarlos Yo tengo bloqueado varios Que por una cuestión De que todo el mundo Sabe que soy hincha de River Me han escrito cosas espantosas Entonces yo Para no tener que leerla Directamente la bloqueo Es así Y me dice que está en Quiero Escuche mal No, enséme, enséme, enséme En el canal de la música En el canal de la música Pero Wally No, no, no Es raro Qué raro De verdad Ahora nos va a hacer una charla En Mar del Plata Con vos Y después de ahí Lo bloqueaste No, no, no No Le tiraste los perros a Coqui Porque por ahí va a hacer eso No, no, no No, charlamos Bueno, ¿qué charlaron? No, cuando se vinculó Del bailando, cosas Buena onda con Coqui Porque de hecho Nada Sabemos todo Cómo llegó al medio De la mano de quién llegó ¿No? Y demás Y bueno Y obviamente Que ella había participado De la carreta De los shows De Alberto Plaza Claro Toda la historia Su sueño de ser cantante Seguro Obvio La verdad Ha hecho videoclip Sí, para la gente que no sabe Yo hace 15 años Empecé con mi carrera de cantante Claro Pero siempre O sea, te cuesta No te hemos tenido tampoco Por ejemplo en CM Nunca Presentando tus canciones Tampoco vengan a tirarse Facturas ahora Con otro canal Que no tiene nada que ver con nosotros No, no, seguro Pará Pará No mezclemos los canales Mejor Que Coqui No, igual resumiendo Sí No, decime Me habían preguntado Por mi carrera musical Y la verdad es que Empezó hace 15 años La vengo remando 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 Al no firmar con discográficas Y no ser parte de la industria Obviamente que es mucho más difícil Claro La gente me conoció En Showmatch Y la verdad que no No reniego de eso Pero digo Cantamos por todo el país Incluso hacemos cosas benéficas A través de la música Ahora con Alberto Plaza Hicimos un tema Para la concientización Del síndrome de Down Ajá Pero bueno La verdad que se ve Que son cosas que no venden Sí Qué sé yo Yo no paro de cantar Pero bueno Coqui Tampoco Para justamente Recién mencionabas El tema Showmatch Y con esto Vamos cerrando la nota ¿Te gustaría volver al bailando? Epa Iría al bailando Te sumo a algo Carlos A ver ¿Dijiste que te tenían prohibida En el bailando? No Lo que pasa es que Cuando uno hace notas Para las revistas Con los chicos Que son amigos Desde Nico de Pronto Hasta Paparazio Obviamente sacan títulos Que si los decís sueltos Suenan diferente En realidad Se me preguntó ¿Te sentiste prohibida? Y yo dije Y capaz que sí Porque como Iba a estar Y después nos sacaron No sabemos por qué Fue raro Pero Si lo digo suelto Me sentí prohibida Suena como Un ataque Y en realidad Yo nunca tuve problemas Con ellos Y la verdad que Bueno Es una empresa Y ellos deciden A quién contratan Y a quién no Fue raro el movimiento Ya estaba el sueño elegido Todo Entonces bueno Me parece que fue un poco extraño Yo lo viví de esa manera Junto con la mole Ya estábamos con la coreolista Para empezar Íbamos a ir a la foto Y bueno No sabemos bien qué pasó Pero no sé si volvería Por lo que vi este año Viste como medio violento El tema del jurado Y todo eso Yo como que ya Uno va creciendo Y no se contiene Capaz que contesto Con un insulto Porque no me lo aguanto Y la gente No sé si tiene ganas De ver eso De mí O de Es como ir a mostrar Viste algo que no No sé Es raro Pero Coqui Coqui Vos ahí en Córdoba En Villa Carlos Paz Te lo podés cruzar Al Chato A Jope Digo Podés pedirle Alguna explicación De qué fue lo que pasó Para que Este A último momento Ustedes no estuvieran Bailando Sí Tal vez Lo podemos hablar Personalmente O sea No me crucé todavía Nunca hubo mala onda Así que Si me los cruzo Seguramente saldrá La charla Y bueno Después les contaré Bueno Fantástico Coqui Un placer como siempre Igualmente para vos Gonzalo Gracias Gracias por venir Y recuerden Los que días están En el teatro Vamos Vamos Estamos en el La hora del club De los estafadores Coqui Ramírez Diego Rejol Lucina Barrosa Gastón Rico Roberto Catayeu Flopi Tesouro Dirección de Daniel Casablanca De martes a domingos A las 22 horas Por la hora Teatro de la Teatro del Lago Frente a la estación Villa Carlos Paz Producción de Gabriel García Frente a la terminal de micros Correcto Así es Bárbaro Chicos Muchísimas gracias Buen año En serio Gracias Gracias Muchas gracias